El planeta Tierra, nuestro hogar, el ambiente que nos rodea, realmente nos preocupa o solo buscamos responsables del daño. Juzgamos y promovemos actividades mientras nosotros no hacemos nada para mejorar eso. ¿Somos realmente una generación consciente y comprometida con el cambio? Muchas veces no sabemos apreciar el trabajo de aquellos que diariamente se esfuerzan por tener la ciudad limpia, sin basura. Las personas recolectoras son incluso más importantes que tú y yo. Aquellos que tiran basura en las calles nos hacen pensar en aquella frase que dice, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Sin embargo, nunca es tarde para cambiar, crear conciencia de verdad y aportar con nuestras acciones al cambio que se necesita para avanzar. Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero o tu vida entera.